Anime Onegai, una plataforma de streaming de anime exclusiva para la región latinoamericana, tendrá desafíos muy grandes este año. Según el reporte del Banco Central de México, el país donde opera anime onegai, existe una inflación de un poco más del 7% desde enero. El anime, al ser considerado un mercado de nicho, es muy susceptible a cambios en la economía, especialmente en Latinoamérica, donde cada país tiene una política monetaria de tipo de cambio que puede repercutir en el consumo de anime. La inflación es una de las situaciones más complicadas que un país puede atravesar ya que el dinero de las personas no tiene el mismo valor y generalmente afecta al costo de los productos especialmente para la subsistencia de cada individuo. Anime Onegai, al encontrarse operando en México donde la inflación es alta, podría sufrir los siguientes efectos. Subida de los precios en tecnología por la escasez de semiconductores reduciría opciones para comprar nuevo equipo. Posible incremento de precios de mensualidad premium para desanimar a muchos fans. Aumento de los costos de subtitulaje y compra de licencias. Desde un punto de vista estratégico, anime onegai, al ser una empresa que solo tiene un año de existencia, debería concentrarse en aumentar su catálogo de anime, para así dar una razón a los fans de suscribirse a su servicio ofreciendo variedad de series. Sin embargo, al dedicar más recursos monetarios en la realización de doblajes, en lugar de ampliar su catálogo de anime, su crecimiento será muy lento. En tiempos de crisis, estos servicios también aumentarán sus precios, provocando que el presupuesto ya estimado por anime onegai no alcance para nuevas adquisiciones. La inversión en doblajes es una movida sostenible solo para aquellas empresas de streaming de anime que tienen ganancias como Crunchyroll y Funimation, que pueden soportar crisis económicas por tener una empresa sólida como lo es Sony para mantenerlas a flote. My Theater Didi, la empresa matriz japonesa de anime onegai, está cometiendo los mismos errores de anteriores emprendimientos como el desaparecido servicio de streaming de Daisuke. A esto se suma su desacierto en leer los gustos del mercado en Latinoamérica, la economía latinoamericana y mentir a su clientela de tener 800 series al cabo de un año. Estos errores en tiempos de crisis económica se pagan caro especialmente si la mayoría del catálogo de anime son sublicencias como en el caso de Anime Onegai. Para enterarte de los desaciertos que Anime Onegai ha realizado desde su lanzamiento, puedes dar clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.